Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Santos contra Tigres, pronóstico, horario, alineaciones y dónde ver la jornada 6. La jornada 6 de la Liga MX se disputaría este fin de semana y tiene programado el partido entre Santos que recibe a Tigres. Mira todos los detalles para disfrutar el partido. La Liga MX continúa con su calendario y ha llegado a la jornada 6, que arrancará a partir de este viernes hasta el domingo. Y uno de los partidos programados es el duelo de Santos que recibiría a Tigres, quienes vienen de participar en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Santos llega a este encuentro iniciando con el pie izquierdo, debutó con empate ante Chivas y en los 5 juegos que ha concretado, solo ha encontrado una victoria que lo ha hecho sumar 4 unidades. En cambio suma 3 derrotas y está en la décima segunda posición. Por otro lado Tigres es de los rivales a vencer esta competencia, sin embargo ha sumado 2 igualadas en sus últimos 5 duelos, por lo que cayó al cuarto lugar tras la victoria de Pachuca. Tigres se ha quedado con 11 unidades producto de 3 victorias y 2 empates. Tigres fue de los equipos que no tuvo actuación sólida ante los White Cups de la CONCACAF y se fue con empate 1 a 1. Misma situación en la Liga BBVA al empatar a 2 goles contra Pumas. Mientras que Santos cayó por goleada contra Atlas, 3 goles a 0. Ahora bien, alineación de Santos contra Tigres. Tanto los comandados por Dante Siboldi como Pablo Repeto necesitan los 3 puntos para tomar delantera en la tabla general, por lo que colocarán a su mejor 11 disponible. Aunque es posible que se vea la baja dejar al preciado en Santos, así sería la posible alineación del partido. Carlos Acevedo en la portería, Ismael Gobea, Santiago Núñez, Bruno Amione, Ronaldo Prieto, Alan Cervantes, Pedro Aquino, Medina, Santiago Muñoz, Dubán Vergara y Facundo Fagundes. Por parte de Tigres, Guzmán, Caetano, Angulo, Carioca, Garza, Pizarro, Córdoba, Bruneta, Gorriarán, Lainez e Ibañez. El partido entre Santos contra Tigres se jugaría directamente desde el Estadio Corona y está pactado para disputarse este sábado 10 de febrero en punto de las 21 horas. El enfrentamiento podrá verse en vivo a través de Fox Sports y Bigs Premium. Y es que tras el dubitativo arranque del club lagunero en el certamen, algunos medios aseguran que ya se les está buscando sustituto al cuerpo técnico de Pablo Repeto. Ahora bien, la información proporcionada por el periodista David de la Garza, la situación del charrúa es cada vez más complicada al tener un vestido roto, por lo cual la directiva ya le puso un ultimátum. Incluso se dice que de la única forma de continuar con su proyecto es vencer a Tigres. Por otro lado, la escuadra de Torreón no contará con el colombiano Harold Preciado por lesión muscular en la pierna izquierda. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.